¡Suscríbete al canal! El mejor escenario Estadion Evo Morales Las mejores bandas a nivel nacional Los mejores premios solo en Ibirgazama Ibirgazama, la tierra donde tu talento se valora Ven y participa en el tercer concurso nacional de bandas estudiantiles Ibirgazama 2018 Gran encuentro 13 de septiembre 14 horas 2 de la tarde en punto Estadion Evo Morales